La cultura mexicana durante tres siglos se expresa mayoritariamente en latín. Es decir, si no dejamos de tener obras poéticas de distintos géneros en castellano, la erudición se expresa en latín. Nuestros acervos coloniales rebosan de textos manuscritos e impresos que están escritos en latín. Y no conocer la lengua latina evidentemente priva de las herramientas necesarias para conocer bien de forma global y sin perderse la mitad de la película la cultura mexicana. Y por otro lado, quisiera insistir sobre el hecho de que enseñar latín no es solo enseñar latín, es también enseñar cultura latina. Y la cultura latina es finalmente la base de nuestra cultura. Nuestra cultura evidentemente se ha enriquecido. En nuestra cultura mexicana tiene una parte indígena muy importante. Pero a lo largo de los siglos coloniales, ese encuentro con Occidente a través del contacto con el castellano, pero también con el latín como lengua de cultura, ha permitido crear lo que somos hoy.